¿Qué es la medicina tradicional? Entonces era una persona totalmente dependiente de los medicamentos y no tenía salud. Un buen amigo me lleva a donde un médico que había venido de Alemania a introducir la medicina alternativa en Colombia y simplemente me dice en una primera cita, su problema está en la alimentación, tiene que dejar de consumir carne. Por supuesto era incrédulo, pero estaba tan aburrido que dije no tengo nada que perder, voy a ensayarlo. Y en pocos meses tenía la salud recuperada, la vitalidad que nunca había tenido, la energía que nunca había tenido. Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto que suena tan difícil de una alimentación sana en la vida diaria, en mi casa, en el trabajo? En el libro El Poder del Alimento se explica con detalle cómo trasladar esto a la vida práctica. Y son cosas muy sencillas, desde beber agua en las mañanas cuando me levanto como primer nutriente, hasta cosas más elaboradas pero que requieren simplemente un poquito de tiempo y conocimiento para poderlas hacer.